dos manes estaban tomando con unas leitas así bien buenas como las que están aquí bueno, se embalaron y tomaron y se fueron en una moto por toda la avenida en Cartagena por toda la avenida en el bosque y se estrellaron contra una mula y uno de esos quedó desbaratadito en la calle y el otro le dice ay mira el brazo de carlos, ay carlos, carlos de ese brazo tú me lo ponías y no chico, vamos juntos, carlos y le dio el pie y cae, carlos, el pie y el derecho si tú jugabas fútbol, carlos y le dio una braza y que, carlos me estás escuchando, carlos en cierta ocasión el mundo se ha puesto tan jodido de que no joda esta vez no fue verdad bueno, si quieres grabar con este a mí me salió un show para Barranquilla cuando llegué a Barranquilla cuando llegué a Barranquilla que llegué, cogí un calcita, vale mía llévame al mejor hotel que tenga Barranquilla si ese señor me llevé a un hotel cuatro estrellas que el hotel tenía tres estrellas en el suelo y el otro estaba que se caía y cogí yo, me bajé en el hotel y este como voy a hacer una presentación hoy voy a comprar una cámara para grabar, para grabar show cuando llegué al éxito que entré así, el aire el olor a comida que es culo de ganes cagar yo llegué y le dije a la meditadora mamá, ¿dónde estás al baño? el baño está tapado, está cerrado, mierda cogí un calcita, vale mía y llegué al hotel pagué quince mil barras quince mil pesos cuando me intenté en la taza así me achanté un huepeo y hueputa, perdí quince mil pesos aquí, vale pero de todas maneras voy para el mismo hueputa, voy para el éxito tras llegar al hotel a cogí otro calcita y quince mil cuando llegué a tragar el éxito el aire, el frío, el olor a comida otra vez una gana que dijo hueputa, este es un peo tú, usted está montando en la calle jajaja jajaja